Hola, soy Lucy Rubio con un resumen de los acontecimientos en Doña Ana County. Hoy es viernes 17 de enero. Los comisionados de la Junta del Condado de Doña Ana lanzarán un premio para estudiantes de secundaria o middle school. Nominados por personal de su escuela, por superar un desafío, mostrar fortaleza en la cara de adversidad, o por buen comportamiento de ciudadanía, será otorgado el premio Overcomer. A partir de la reunión de los comisionados del condado regularmente programada el 28 de enero, el premio se presentará mensualmente, alternando nominaciones de las diferentes escuelas por todo el distrito. El romance en la rotunda está en su tercer año, y el Día de San Valentín cae en viernes este año, haciendo muy conveniente tener una ceremonia de matrimonio un poco más romántica. Como se esperan más parejas, la secretaria del condado Doña Ana, Amanda López Asken, recomienda presentar solicitudes por adelantado y llamar al 575-647-7421 para apartar su lugar. También son bienvenidos sin cita y se atenderán por orden de llegada desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Las ceremonias estarán disponibles también en español. Una celebración y caminata por sufragio 2020 marcará el centenario del voto de la mujer. La caminata empezará a las 10 de la mañana el sábado 22 de febrero y está patrocinada por la Alianza Sufragio del Sur de Nuevo México o Suffrage Alliance. La secretaria del condado López Asken proveerá un entrenamiento de agente de registro de votantes en el Centro de Gobierno del Condado Doña Ana, 845 North Motel Boulevard, a las 5 y media de la tarde, el martes 25 de febrero. Kim Stewart, nuestra sheriff del condado Doña Ana, resume sus logros durante el primer año en el puesto y planes para el 2020, en reuniones con la comunidad, empezando todas a las 6 de la tarde. El próximo miércoles 22 de enero estará en el Distrito de Agua o Anthony Water District, 1155 North 4th Street. Y el jueves 6 de febrero estará en el Centro Comunitario Dolores Wright, 400 East Lisa Drive. Un rápido recordatorio que el condado observará el día festivo Martin Luther King, por el cual la mayoría de las oficinas cerrarán el lunes 20 de enero. Los servicios de emergencia y aplicación de la ley en el campo no serán afectados. Las actividades de DWI o antiembriago continuarán, ayudando a reducir accidentes relacionados. Varias patrullas de saturación y un punto de control se realizarán antes del 23 de enero, entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana en una ubicación no divulgada de antemano. Recuerde asegurarse de tener a la mano comprobantes de seguro y registro vehiculares. Y nuestra mascota de la semana es Pollux. Blanco con acentos negros, Pollux tiene una marca en forma de corazón justo en la punta de la nariz. Listo para acurrucarse y jugar con sus nuevos amigos, Pollux está listo y disponible para adopción en el Centro de Servicios para Animales o Animal Services Center of the Mesilla Valley. Estos son algunos de los acontecimientos en el condado Doña Ana. Para obtener más información, visite doñaanacounty.org o síganos en nuestras redes sociales por medio de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima semana.